Los dueños de la Ruta 24 del Transporte Público no han respondido al proceso administrativo que se inició por las deficiencias mecánicas que se encontraron en dos de sus unidades y por las pésimas condiciones en las que tenían sus oficinas base, por lo que podrían ser multados de entrada con 40 mil pesos, informa el secretario del Trabajo y Previsión Social, Eduardo Almaguer. Esta dependencia realizó una inspección de rutina el pasado 4 de junio en su terminal ubicada en el antiguo Camino Atesistán, en Zapopan. Su apoderado legal, Enrique Galván y otra persona intentaron obstruir la labor de las autoridades, bajo el argumento de que operan con una suspensión y tienen un amparo que obliga al gobierno a avisarles cuando realizarán un operativo en el derrotero. Ambos fueron detenidos y a la postre liberados bajo fianza. Ante los oídos sordos de los propietarios de la Ruta 24, el secretario del Trabajo hace la siguiente aclaración. Son suspensiones o amparos que les permite prestar el servicio, pero prestar el servicio apegados a la legalidad, a los reglamentos, a las leyes, no a la impunidad. Y tampoco es cierto, no hay mandato alguno que obliga a la autoridad laboral a tener que avisarle a quienes vamos a verificar que los vamos a ir a verificar. Para eso son las inspecciones. Hay mandatos efectivamente que se ordenan, pero es verificar la situación laboral que prevalece. El funcionario estatal advierte que estarán muy atentos de la salida legal que busque la Ruta 24 para evitar cumplir la ley en materia laboral, la cual combatirán de forma oportuna. Asegura que su único afán es garantizar la integridad física, tanto de choferes como de pasajeros del transporte público. Primero no tenían espejos retrovisores, segundo tenían su vidrio de frente estrellado, no había visibilidad. De acuerdo a los ingenieros mecánicos que nos acompañaban, ese día dos tenían graves fallas en el freno, en la suspensión y podían circular además con las puertas abiertas. Eso es muy delicado, es decir, el dispositivo para que las puertas, para que pudiera circular solamente con las puertas cerradas no funcionaban, entre otros temas. El secretario del Trabajo afirma que quitarán el dedo del renglón hasta el final. Explica que legalmente procedería el pago de las sanciones con las unidades retenidas, si los transportistas hacen caso omiso de estos procedimientos. La multa por no comparecer es de 40 mil pesos y posteriormente son superiores a los 300 mil pesos, es decir, alcanzan los 5 mil salarios mínimos. Hasta el momento se han realizado 209 inspecciones a 276 rutas del transporte público y se han iniciado 900 procesos sancionadores. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Georgina García Solís.